Digo, pensamos ¿Por qué? Estaba en el título, ¿verdad? ¿Por qué está ahí? ¿Verdad? ¿Ok? ¿Ouuh, ya? ¿Verdad? ¿Qué? Oh, es mal ein 18. Was ein Schleude. Ja, 4-3-3. Empiezos. ¿Pierreus? ¿Por qué haces aquí el espacón? ¿Por qué haces aquí el espacón? ¿Por qué haces aquí el espacón? ¡Es es 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 de la peña! ¡Vanía! No, no. So, kein ... So, was geht denn hier? Wie kann es nicht eins verarbeiten? Ich habe auch einen Siegel, den doch Alter, jetzt ist das, dass er echt ziemlich leer ist. Also ich glaube da hat jemand die Zeit gegeben in den Im Kantgen. no no, no, no no, no 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 oh I think it's not too I'm kinda saving the guys uh we're we're oh 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 we're oh 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 el peinero y el peinero el peinero que no hay que no hay que no hay que no hay mmmm lecker me he escuchado lo de Cain no sé qué decirlo, me lo amé me he escuchado por él por su vida me he escuchado me lo siento no hay dinero no hay dinero ¡Gracias! ¡Tap! ¡Lady! ¡Aquí no está! oh, el fob se ha ganado es que no se vea que no se vea un reto un reto un reto ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ich bin der König der Welt und ich kein Sklave. Sieht aus wie so ein richtiger Paladin am Land. Wenn der da schon steht, können wir uns die Truhe verküllen. Ja. Sieht aus wie so, wenn man besser nicht hierher gekommen ist. Ja. 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 Ja.